Hola a todos, seguro que os habéis dado cuenta de que cada vez hay más páginas web en las que podemos encontrar archivos de corte para realizar proyectos con nuestras máquinas de Silhouette, ya sean archivos gratuitos o archivos de pago. Y el formato más habitual en el que solemos encontrar estos archivos de corte va a ser el formato .svg o .svg. ¿Y por qué lo encontramos en este formato y no, por ejemplo, en formato .studio? Bueno, pues uno de los motivos es porque el formato .studio es propio de Silhouette América, es propiedad suya y además no permite vender archivos en este formato fuera de lo que es su tienda web oficial, que en este caso sería www.silhouettedesignstore.com. Así que bueno, este es uno de los motivos por los que no lo solemos encontrar en formato .studio, pero aparte está bien encontrarlos en formato .svg porque es un formato más universal que también se puede abrir con otros programas y que en el caso de los ploters de corte también se va a poder utilizar con ploters de corte de otras marcas. Bueno, pues ahora que sabemos que este formato es el más extendido, quiero mostraros cómo podemos abrir ese formato o esos diseños o esos archivos en formato .svg en nuestro programa de Silhouette Studio. Lo primero es que en el programa básico gratuito de Silhouette, el que descargamos e instalamos cuando compramos la máquina, no podemos abrir archivos en este formato. Es una extensión de archivo que no está admitido, de hecho os lo voy a mostrar, estoy en el programa básico gratuito, me voy a abrir, intento abrir un archivo en formato .svg y me dice que ese tipo de archivo no está admitido. Con lo cual, importantísimo, en el programa básico gratuito no podemos abrir archivos en formato .svg, pero sí vamos a poder abrirlos en los programas de pago de Silhouette Studio. Para aquellos que no lo sepáis, aparte del programa básico gratuito, hay otros tres programas de pago que son el Designer, Designer Plus y Business Edition y con cualquiera de estos tres programas de pago vamos a poder abrir archivos en formato .svg. Así que es uno de los motivos por los que yo suelo recomendar comprar alguno de los programas de pago de Silhouette Studio. Si estáis interesados en todo esto, os voy a dejar otro vídeo enlazado donde os hablo precisamente de los programas de pago y además para aquellos que estéis interesados, por ejemplo, en comprar el Designer, que es el más barato de los tres programas de pago, poneros en contacto conmigo en los comentarios porque yo lo tengo a la venta. Bueno, pues voy a mostraros rápidamente, voy a cambiar a uno de los programas de pago para que veáis que podemos abrir sin problemas el archivo en formato .svg. Ya estoy en el programa Designer Edition, que es el programa más barato de los tres programas de pago que hay de Silhouette Studio. Ya sé que visualmente puede parecer el mismo, pero este es el de pago. Y ahora si me voy a abrir archivo y abro un archivo en formato .svg, vemos que ya lo podemos abrir sin problemas. Lo que os puede ocurrir al abrir este tipo de archivos en formato .svg es que no veáis las típicas líneas rojas de corte que solemos ver en Silhouette Studio. Bueno, pues no pasa nada, aunque no las veáis, están ahí. De hecho, si me voy a la ventana de enviar, fijaros que me sale como un archivo de corte para enviar a cortar a mi máquina. Si queréis visualizarlo como solemos ver los archivos de corte en el programa Silhouette Studio, simplemente os vais al estilo de trazo, le bajáis el grosor a cero y le dais el color rojo. En este caso no se ha visto mucho la diferencia porque también tiene relleno de color, así que se lo voy a quitar rápidamente para que lo veáis. Y fijaros que ya tiene esas líneas de color rojo que solemos identificar como líneas de corte en el programa de Silhouette. Pero bueno, a lo que iba es que en los tres programas de pago de Silhouette Studio, Designer Edition, Designer Edition Plus y Business Edition, podemos abrir los archivos en formato .svg. Bueno, pues ¿qué podemos hacer si tenemos el programa básico gratuito? Así que voy a cambiar de nuevo el programa básico. Y como decía, vamos a ver qué podemos hacer ya que no podemos abrir archivos directamente en formato .svg. Bueno, pues lo primero de todo es que os fijéis si en esos archivos que habéis descargado viene algún otro formato. Por ejemplo, que el archivo venga en formato .dxf o venga en formato imagen como puede ser png o jpg. Si os viene en formato .dxf, perfecto, lo podéis abrir en el programa básico gratuito y vemos que ya es un archivo de corte. Lo único que este formato, el formato .dxf, no lleva información de color, pero por lo demás nos serviría exactamente igual que el formato .svg. En el caso en el que no tengamos ese formato .dxf, lo que podemos hacer es trabajar con un formato imagen, es decir, con un formato png o jpg. Y en ese caso lo abriríamos como imagen en el programa y utilizaríamos la herramienta de trazado para sacar las líneas de corte. ¿Qué podemos hacer si no tenemos ni .dxf, ni .png, ni .jpg? Bueno, pues en ese caso lo que podemos hacer es utilizar un conversor online para cambiar ese .svg de formato. Y yo os voy a enseñar este de aquí que se llama Cloud Converter y aquí directamente vamos a poder convertir ese formato .svg en otro formato que en este caso va a ser formato imagen, va a ser un formato .png. Así que directamente aquí le doy a seleccionar archivo, selecciono el .svg, selecciono a qué formato lo quiero convertir, voy a ponerlo en formato .png y le doy a convert. Y vemos que ya me ha convertido ese archivo en formato .svg en un archivo en formato imagen con la extensión .png y ahora esto solo tendríamos que abrirlo en Silhouette Studio. Este .png ya puedo abrirlo en mi programa de Silhouette Studio, si tenemos la opción de autotrazado de imágenes nos lo traza directamente porque nos lo traza con fondo transparente y si no tenemos esta opción o hemos utilizado el formato .jpg nos vendremos a la herramienta de trazado y desde aquí trazaremos esta imagen para sacar las correspondientes líneas de corte. Y hasta aquí estaría el vídeo porque ya habéis visto que simplemente se trataba de aprender a abrir archivos en este formato en el programa de Silhouette Studio, pero antes de terminar me gustaría comentaros dos cosas. La primera que este archivo que estáis viendo en pantalla en realidad lo podéis encontrar en la tienda de diseños de Silhouette, es uno de mis diseños porque para aquellos que no lo sepáis tengo a la venta mis diseños o archivos de cortes en la tienda oficial de Silhouette América. Así que os dejaré el enlace para que podáis ver mis diseños en la caja de descripción del vídeo y también os dejaré en la caja de descripción del vídeo un par de páginas web que yo os suelo recomendar y donde podéis encontrar un montón de archivos de corte para trabajar con vuestra Silhouette. Bueno pues espero que este vídeo os haya sido de utilidad, si te ha gustado dale a like y si todavía no te has suscrito a mi canal corre y suscríbete. Hasta luego. Gracias.